Un buen día todo comenzó, la historia lo describe así, llegaron los reyes magos a saludarte a ti. Dani, ¿qué le va a pedir al rey? Pues muchísima salud y sobre todo a los espectadores. Muy buenos días a todos, bienvenidos a los que nos ven desde España y a través del canal internacional, un año más, tercer año consecutivo, retransmite de PSTV la llegada de los reyes magos a Punta Llana, Charly. En directo y además a través de su canal internacional saludamos a toda la gente que está viendo a través de YouTube esta programación, este vídeo, como otro año más en Punta Llana para retransmitir los reyes. Exactamente y sobre todo una cosa muy importante para todos ustedes que nos ven desde casa, canal internacional, youtube.com y después la página web de DPSTV.blogspot.com. Oye, por cierto, una cosa, vaya dispositivo te montaste este año, ¿eh? Exactamente, como siempre. ¿Qué año de DPS? Ha mejorado mucho. ¿Cuándo empezamos a emitir? Ahora ya. En directo. Bueno, dejad. Pues nada, siempre está en YouTube, YouTube, no, a los espectadores que vemos... Eh, salí en directo. ¿Cuándo envías al canal ya en directo? No, estamos ahí todavía trabajando. Que no me haces caso nunca. Trabajando, trabajando. No me haces caso nunca. Vamos a ver, vamos a ver lo que nos viene ahora. Oye, este año no estoy ronco. No, este año no. Este año estoy bien. Estás bien. Se me oye. ¿Te oye? Se me oye. Se me oye. Sí, porque el año pasado me pusiste entre paréntesis. Qué raro que Charlie esté, ¿eh? Sí. Afónico total. Bueno, ahí vamos a enfocar al palco, al atrio de la Junta. Venga, enfocamos ya al atrio. El atrio desde ahí. El atrio de la Junta, que por cierto, Dani, este año los reyes vienen cargados de mucha ilusión y esperanza sobre todo, ¿verdad? Sí, en 2013 dicen muchos que es de mala suerte, pero no lo será debido que va a saber, que va a saber algo muy importante este atrio. Bueno, tú estás aquí este año, ¿verdad? Este año. Si no es mala suerte, pues ya estás aquí, ¿verdad? Hombre, el 13, tú sabes que es asociado a lo que sea, pero va a ser un año muy positivo como otros. Claro que sí, Daniel. Y este año tiene que estar todo el mundo aquí, fin de semana además. Claro que sí, claro que sí. Fin de semana. Y además hoy es sábado pueden comprar el Mercadio Agricultor de Punta Llana también, que está abierto hasta las 12 de la tarde. Y los pequeños, sobre todo, pues están por aquí esperando ya la venida de los reyes. Por cierto, mucha esperanza, mucha ilusión, Dani. Y bueno, a ver cómo viene. Que no se han diseñado los reyes, ¿verdad? Que no nos llueva tampoco. Bueno, vamos a hacer un primer ensayo. Cuando veáis este palco del Ayuntamiento de Punta Llana, veréis a Doña Goretti Rojas el alcalde y a los reyes magos sentados en las tribunas para que después hagan posteriormente la entrega de cartas y además con la llave mágica de Punta Llana. Claro que sí, para que los reyes entren en toda la noche, entren, por supuesto, en todas las casas de Punta Llana. Dani, ¿tú qué le pides a los reyes este año? Este año mucha salud, pero además, sobre todo, un disco que te recomiendo. Con lo mejor de cadena vial, ¿cómo no? Hombre, sí, por supuesto, tiene la mejor música. Yo sí, me imagino que te hablan patrocinado, porque tú que lo estás nombrando. Bueno, no lo sé. ¿Cuánto es el serio? ¿Y ahora? ¿Cuánto es el serio? ¿Cuánto es el reyes serio? Pero nunca hay cualito. Vamos a ver lo que nos pide. ¿Qué le pides tú a los reyes? ¿Una Nintendo 3DS? ¿Una Nintendo 3DS? ¿Y eso qué es? Estamos viendo el plano, el plano de... ¿Qué le pides tú a los reyes este año? Yo decía que era muchísima salud, ya te lo había comentado antes. Pero la salud es el día de la Navidad, el día del sorteo. No, pero vamos a ver... A veces no toca, pero deja salud. Le pedía al disco de la cadena vial, como te decía, que eso es lo de menos. ¿El original o copia? El original, el original. A ver, Kema, a ver, ¿no te vas a comprar el Punta Llana Sax? Lo tengo ya. Son 5 euros nada más el Punta Llana Sax. Ya lo tengo. Suena súper bien, ¿verdad? Lo tengo, además. Y además, enhorabuena a todo el equipo de saxofón. Y vemos ahí, también estamos viendo en esta cámara... Venga, vamos por ahí a ver quién le piden a la gente. Venga, vamos. Venga, espérate un momento. Vamos, chicos, que esto está a punto de empezar. Ya vienen los reyes, que las estáis viendo. ¿Qué le piden aquí pertener? Estamos viendo ya el plano de la plaza ambientado de gente. Y estoy viendo a alguien de movilidad reducida y discapacitada, además. Pero estamos viendo a la gente ya que se está preparando para lo que sería ya el acontecimiento del año de las Navidades. Entonces, la cabalgata de reyes está a punto de empezar. Estamos a punto de empezar. Les decía que en este plano del ayuntamiento, cuando veáis el plano de esta plaza, de la plaza del ayuntamiento, será en el momento en el que se dé la bienvenida a los reyes. Cuando veáis la Casa de la Cultura, momento para dar la bienvenida a los reyes magos. Momento principal para dar esa entrada a los reyes magos a Punta Llana. Están a punto de empezar. A punto estamos de empezar. Y Charly creo que se me ha ido, pero les decíamos que estamos casi a punto de empezar ya. A las 12 será cuando salga la cabalgata. Todo el mundo ya colocándose. Y sobre todo en esta gran noche de reyes que nos espera, también será lo más importante. Digamos que precisamente la cabalgata va a estar dentro de las limitaciones económicas del ayuntamiento. Vamos a hacer un pequeño ensayo para que ustedes se enteren. Para que ustedes se enteren y se den cuenta de todo. Ahí está Goretti Rojas, que no sé qué es lo que le van a pedir este año a los reyes, pero vemos aquí la cabalgata que va a salir desde la Casa de la Cultura. Pasará por detrás, por la farmacia Mercedes Valido. Y a continuación llegará el momento de que pasen por aquí. Harán el recorrido por la plaza de San Juan de Punta Llana. Con la plaza de San Juan de Punta Llana. Harán el recorrido por la plaza de San Juan, la calle de la Iglesia. Llegará, pues justo después llegará al ayuntamiento, aquí a esta plaza. Vemos ahí todo el acerrado y todo preparado para este gran día, para el gran mediodía que nos espera. Vamos a ver por aquí, vamos a ver, que buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes. Solo faltan 15 segundos para las 12. Vamos a recordar a todos los espectadores que están en casa el ensayo. Vamos a hacer un último ensayo ya para que ustedes se guíen y puedan ver la cabalgata sin dificultades. La cabalgata va a salir desde la Casa de la Cultura, desde el edificio de la Casa de la Cultura del municipio de Punta Llana. Ahora, recorrerá la parte trasera del ayuntamiento. Justo por detrás está la calle de la Iglesia, de la Iglesia de San Juan Bautista. Y van a hacer una pequeña paradita en frente de la ferretería que estáis viendo en pantalla. La ferretería y luego, cuando giren a la izquierda, será el momento de la llegada de los Reyes al ayuntamiento de Punta Llana. Ese va a ser el ensayo. Ya hemos sacado varias imágenes y varios planos del consistorio y del ayuntamiento, todo adornado. Y todo ya está a punto aquí. Detrás, en la Plaza de San Juan, no se ve absolutamente nada de todo lo que se ha montado aquí. Y todo se desvelará en el momento justo de esa llegada de los Reyes. Todo se desvelará en la Plaza de San Juan, cuando pasemos. Y ya precisamente, cuando lleguen al ayuntamiento, ya los vamos a ver todos bien. No es para menos que esto se haya retrasado, porque a las once y media estaba previsto que empezara. Todo está a punto, señores y señoras y señores. No nos queda nada, sino solamente esperar a que lleguen sus maquetas de los Reyes Magos de Oriente.